La verdad que muy contento con esta visita que hemos tenido de la mesa multisectorial o de diálogo con las entidades profesionales para visualizar la problemática que está teniendo la Universidad Nacional en estos momentos. Y creo que es un avance importante poder tener estas reuniones entre los distintos sectores que conforman los distintos estamentos que conforman nuestra Universidad Nacional. Y en este caso juntarnos con los distintos colegios profesionales que han planteado algunas situaciones, algunas posturas y había un diálogo la verdad muy enfriquecedor entre todos. Somos parte de la mesa de diálogo, tenemos que mejorar algunas cuestiones comunicacionales principalmente, pero bueno, es un poco lo que salió también de esta reunión y por supuesto acompañar todas las medidas que se vayan tomando en esta mesa de diálogo como han sido las importantes marchas que hemos tenido, estas tres marchas que hemos tenido. Hemos reunido tal como señalaban, como fruto de una opción, de una decisión de la mesa de diálogo de llevar fuera de los ámbitos específicos o exclusivos de la Universidad, la misma Universidad. Nuestro objetivo en esta mesa de diálogo es visibilizar no solamente los problemas que en este momento se están generando por cuestiones de manejo presupuestario, de financiamientos o problemas salariales, sino también que la mesa de diálogo tiene como objetivo hacer conocer, reconocer, más que hacer conocer, porque nadie lo desconoce, no lo reconocen en las situaciones, los hechos, los productos, los beneficios que la universidad crea para toda la comunidad. Y en esta mesa de diálogo uno de los actores fundamentales es la FEPU, la Federación de Profesionales de San Juan. Y para visibilizar no solamente qué es la universidad para la comunidad entera, sino en estos tres ítems que son fundamentales. La universidad en reconocimiento al derecho de la educación, al derecho de todo ciudadano a recibir educación universitaria, el deber del Estado en sostenerla y en su condición a la educación de bien social como elemento de desarrollo, elemento de formación, de mejores ámbitos y calidades de vida para toda la población.